Cristóbal Colón Nosotros, humanos, tenemos un deseo innato de explorar. Siempre buscamos lo desconocido. Hace 10.000 años, nuestros antepasados se extendieron por todo el mundo para poblar los otros continentes. Hace siglos, exploradores como Cristóbal Colón se embarcaron a lugares que no conocieron para buscar territorios inexplorados. Y hace décadas fueron Neil Armstrong y Buzz Aldrin que pisaron la luna por primera vez. Hoy en día, tenemos la posibilidad de no solo explorar, sino también habitar un nuevo lugar, Marte. Después de la Tierra, Marte es el planeta más habitable en nuestro sistema solar. El ritmo de día y noche es muy similar al nuestro aquí en la Tierra. No está demasiado caliente ni frío. Hay agua en el suelo. Y una más, pero lo olvidé. Yo soy Susana Flingeflejo, holandesa, y trabajo para la Fundación Mars One. En el año 2023, vamos a establecer una colonia humana permanente. Ahí, en este año, van a llegar cuatro personas que van a vivir ahí. Y cada dos años después, llegará otro grupo de cuatro personas. Pero antes de contarles cómo lo vamos a hacer, les quiero contar por qué yo creo que debemos hacer esto. Yo todavía no estaba viva, todavía no existía, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la luna. Pero para mí, los aterrizajes de la luna siguen siendo una gran inspiración. Yo quiero ver un logro así grande en mi vida. Yo quiero ver los primeros pasos en Marte. Y si yo puedo ayudar a que eso suceda, eso para mí sería lo más grande que puedo hacer en mi vida. Y no soy la única persona que piensa así. Cuando lanzamos nuestro sitio web el año pasado, empezamos a recibir mensajes emocionantes de todo el mundo. Y les quiero leer dos ejemplos. Me alegro de que alguien por fin ha decidido hacerlo. Soy demasiado viejo para hacer el viaje, pero espero estar vivo para ver que tengan éxito. Estoy muy contento de que la gente no ha renunciado a la exploración del espacio. Quiero ser parte de esto. No por la fama o la gloria, sino por un deseo de avanzar a la humanidad. Y nos realizamos que esto es algo que el mundo quiere que suceda. No es algo de una organización o de un país. Es algo de todos nosotros, de todo el mundo. Podemos y debemos hacerlo juntos. Ya es el momento para creer en cosas grandes otra vez. Para inspirar a las nuevas generaciones y para restaurar la esperanza en la capacidad exploradora de la humanidad. Es el momento para el siguiente gran paso de la humanidad. No somos la primera organización que quiere hacer esto. Hay varias otras que tienen planes de mandar personas a Marte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, hemos desarrollado un plan que está basado enteramente en tecnología que ya existe. El plan es viable, ambos de manera económica y logística, gracias a la combinación de proveedores existentes y expertos de exploración del espacio. Segundo, en el plan no está incluido un viaje de retorno. Y esto es porque con la tecnología hoy en día simplemente no es posible hacer un viaje de retorno de humanos desde la superficie de Marte. Los astronautas que van ahí se van con la intención de quedarse ahí por el resto de sus vidas. Y la tercera cosa única es que lo vamos a organizar de la manera más internacional posible. Contamos con el apoyo de asesores y embajadores de todo el mundo y para encontrar el grupo perfecto para ir a Marte, aceptamos solicitudes de personas de todo el mundo. Más de 200.000 personas han mostrado su interés para ir a Marte. Y a través de un proceso de selección, vamos a entrenar unos 40 candidatos divididos en grupos de cuatro. y cada grupo de cuatro será formado por cuatro nacionalidades. Pero, ¿qué necesitamos para hacer esto? Cuesta más o menos seis mil millones de dólares para mandar a las primeras cuatro personas. ¿Imposible? Es muchísimo dinero, seis mil millones de dólares. Pero, piensen en esto. ¿Qué va a pasar cuando los primeros hombres y mujeres dejan la Tierra para siempre, llegan a Marte y hacen los primeros pasos ahí? Todo el mundo quiere ver esto. Todo el mundo quiere ser testigo de un evento así. Otro evento que tiene cobertura global son los Juegos Olímpicos. Y solo por patrocinios y derechos de transmisión, los ingresos fueron unos cuatro mil millones de dólares. El valor de la cobertura es enorme de un evento así. Y si vamos a hacer esto, eso va a ser más grande que los Juegos Olímpicos. Ya no parece tan imposible si les cuento eso, tal vez. Entonces les muestro el plan que vamos a hacer. En el año 2016 vamos a mandar un satélite de comunicación y una misión de demostración para mostrar unas técnicas esenciales para la colonia. En el año 2018 vamos a mandar un móvil planetario que va a buscar el mejor lugar para la colonia. En el año 2020 vamos a mandar otro móvil, suministros, las unidades de vivienda y la unidad de soporte. Los móviles preparan la colonia para la llegada de los humanos. Van a conectar las unidades y extraen de las unidades de vivienda la sección inflable. Y la unidad de soporte va a producir oxígeno y agua. En el año 2022 los primeros hombres y mujeres dejan la Tierra y empiezan el viaje. Siete meses después llegarán a Marte y hacen el primer paso. Llegar eso será un reto súper complejo y desafiante. No subestimamos el esfuerzo. Pero la verdad es que se puede hacerlo con la tecnología que ya tenemos hoy en día. Y si nadie hace el primer paso de hacer esto, nunca va a pasar. Sin duda, algunos de ustedes han visto los primeros pasos de Neil Armstrong en la luna. Y él dijo, Y todo el mundo lo estaba viendo. Fue algo que interesaba a todos. A niños, a adultos, a ancianos. Todo el mundo quería ver esto. Creían otra vez en cosas grandes. Y los niños soñaban con una carrera como astronauta. Nosotros vivimos en una época que podemos tener algo así inspirador otra vez. No solo podemos explorar, sino también habitar en otro planeta que la Tierra. Ya es el momento para hacer esto. La tecnología está lista. Esto va a pasar durante nuestra vida. Es el momento para tomar el siguiente gran paso para la humanidad. Nos vemos en Marte. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.